Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Siempre es una buena opción revisionar los clásicos, incluso si se trata de una película que en su estreno no fue apoyada por la crítica, pero que afortunadamente con el paso del tiempo ésta tuvo que claudicar aceptando por fin la magnificencia de su producción. Es lo que sucede con la película de la que hoy vamos a hablar y para ello retrocedemos en el tiempo al año 1949 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de luces y sombras, de vida y muerte y de amor y desamor. Hoy en Alfombra Roja, el tercer hombre. La película nos cuenta la historia de Holly Martins, un escritor de novelas baratas del oeste que llega a la ciudad de Viena en 1947 para visitar a su mejor amigo Harry Lyme, que le ha ofrecido un puesto de trabajo. Pero cuando el visitante llega a la capital austríaca, se encuentra con que su amigo acaba de fallecer víctima de un accidente. Holly deberá descubrir qué ha sucedido realmente, pues los testigos se empeñan en afirmar que fueron dos los hombres que recogieron el cadáver, pero hay quien asegura que había un tercer hombre. El film fue dirigido por Carol Reed, cineasta que nos ha dejado otros títulos como El ídolo caído, Oliver o Larga es la noche. El protagonista de la historia, Holly Martins fue interpretado por el actor Joseph Cotten, a quien hemos visto en otras películas como Luz que agoniza, Miágara o Duelo al sol. Junto a él, la actriz Alida Bali, que interpreta aquí a Anna Schmidt, a quien hemos podido disfrutar en El proceso Paradigm, El milagro de las campanas o La montaña trágica. A su lado, e interpretando uno de sus papeles más recordados, el de Harry Lime, vemos al gran Orson Welles, protagonista de Ciudadano Kane, La dama de Shanghai o Alma rebelde. Y completando el elenco, tenemos a Trevor Howard en el rol de Calloway, en cuya filmografía destacan Breve encuentro, La hija de Ryan o Rebelión a bordo. La película se basa en el guión escrito por Graham Greene, bajo las órdenes del director Carol Reed. Este deseaba que el guionista preparase un trabajo digno de una gran superproducción. Como ambos ya habían trabajado con anterioridad en la película El ídolo caído, vemos como ese engranaje funciona a la perfección, realizando un magistral guión que brilla en la gran pantalla. Naturalmente, a la magnificencia de ese guión se une el buen hacer del director, que se acerca mucho al expresionismo alemán, tanto en la composición de los planos como en el maravilloso uso de la luz y de las sombras, que le da ese aire de misterio y de suspense que tanto tiene que ver con la historia que nos están contando. Ese contraste de luces viene muy bien para mostrarnos el estado de Viena después de la Segunda Guerra Mundial, y es que la ciudad estaba destrozada por los bombardeos, y esa inestabilidad política y la falta de liderazgo se nos traduce en unas calles desérticas que son más propias de una película de terror que de la historia que nos están contando en este momento. La película está rodada con novedades técnicas, como la inclinación del plano que no respeta la horizontalidad habitual, picados y contrapicados, y distintos juegos de profundidad de campo, lo que conlleva que el espectador se sienta agobiado e intranquilo, que es lo que se supone que tiene que sentir al adentrarse en esa historia de suspense. Si en cinematografía una película viene a ser lo mismo que en literatura un cuento, aquí el tercer hombre nos lo demuestra, ya que nada más comenzar la película vemos como una voz en off nos está adentrando en la historia, nos mete en situación y nos va contando qué es lo que está ocurriendo en la ciudad de Viena y qué es lo que va a ocurrir a continuación. En este film y en otros similares como puede ser por ejemplo la célebre Casa Blanca, notamos un cierto sentimentalismo en la trama que nos están contando, y es que mostrándonos una sociedad devastada por la guerra nos hace ponernos nostálgicos y recordar los buenos tiempos pasados. Esto conlleva también una cierta sensibilidad en el espectador para empatizar con los protagonistas de la historia. Hay quienes aseguran que el verdadero autor del rodaje es Orson Welles, pero en los últimos tiempos esta teoría se desmintió, ya que aparecieron documentos que afirmaban que el célebre actor había pasado más tiempo en los bares y que los productores tenían que ir a rescatarlo de allí para que rodase sus propias escenas, sólo que lógicamente en algunas de esas secuencias se nota la mano del genial artista. Para la realización del guión, Graham Greene se trasladó durante una temporada a Viena para imbuirse del espíritu de la ciudad en la composición de sus páginas, que decidió que fuesen similares a una novela para facilitar el discurso narrativo. Tras el estreno de la película, se comercializó la novela basada en ese guión cinematográfico que fue todo un éxito de ventas y que tiene distintas diferencias con la película, que son leves pero que tienen su importancia. El guión es muy inteligente y está separado en cuatro partes, del mismo modo que Viena estaba dominada por cuatro nacionalidades, británica, americana, francesa y rusa, y son cuatro los grandes protagonistas de la historia, Holly, Harry, Anna y Calloway. Todos los exteriores se rodaron en la propia Viena, que se convierte aquí en un personaje más de la historia. Todos los protagonistas se mueven por ella como sombras, de hecho la mayor parte de las secuencias están grabadas de noche. Y aquí el aspecto desolado de la ciudad se convierte en un espejo de esa desolación interior que tienen todos los protagonistas que están a punto de venirse abajo. En contraposición, los interiores fueron rodados en los estudios de la London Film. En muy contadas ocasiones, un personaje que aparece tan pocos minutos en pantalla se convierte en un rol tan emblemático y reconocible como el de Harry Line. Y es que durante la primera hora de la película él ni siquiera aparece en pantalla y toda la trama trata de descubrir cómo ha fallecido, en qué circunstancias y qué consecuencias tendrá eso para el resto de protagonistas. Desde luego, una escena memorable de toda la historia del séptimo arte es esa aparición de Harry Line envuelto en sombras cuando el gato de Anna se mete entre sus piernas y la luz de una ventana súbitamente lo ilumina, con esa sonrisa cínica que nos hace descubrir que oculta muchas más cosas de las que realmente está mostrando. Orson Welles se adueña de la personalidad de Harry Line y hace creer al espectador que ambos se convierten en una misma persona. Y es que el actor domina las secuencias en que se encuentra con el resto de protagonistas, sobre todo con esos diálogos memorables donde va mostrando esa dualidad de su personaje, esa dicotomía entre el bien y el mal. Pero el verdadero protagonista de la historia es Holly y debemos agradecer el magnífico trabajo llevado a cabo por Joseph Cotten, que se convierte en el guía del espectador, pues toda la información que él va recibiendo es la misma que está teniendo el asistente a la proyección. Todos los pasos que Holly va dando para acercarse a la sabiduría sobre lo ocurrido con Harry son los mismos que están atravesando los espectadores. Es como un espejo. Ana se nos muestra como un personaje dual entre la seriedad y la melancolía. De hecho, solo hay una única ocasión en el film donde ella sonríe y que cuando tiene que volver a intentarlo, parece que al personaje se le ha olvidado y es que está imbuida de esa tristeza que ha conllevado tanto la guerra como la muerte del hombre al que ama. Holly se encuentra en la trama del tercer hombre con distintas encrucijadas. En primer lugar, se enamora de la novia de su mejor amigo y eso le reconcome por dentro porque no sabe cómo actuar correctamente, si mostrarle su amor a la muchacha o respetar el duelo por su amigo. Además, cuando descubre la verdadera personalidad de Harry Lime, tiene esa duda de si acusarlo frente a las autoridades o ser leal a esa amistad. Y es que el tercer hombre rompe por completo con la imagen tradicional del héroe del cine. Holly es un hombre bueno, pero es inocente, torpe, un pobre desgraciado, que tiene que valorar si ser defensor de la lealtad a su amigo o de la justicia ante las autoridades. La historia que nos está contando la película tiene lugar en tres niveles distintos. El primero de ellos, el cielo, en las alturas de la famosa noria del prater, donde Harry habla con Holly sobre las personas que está viendo abajo en el suelo como si fuesen pequeñas hormiguitas y se pudiese disponer del destino de cada uno a su antojo, como si él se considerase el propio dios. El segundo nivel corresponde al suelo, a la tierra, a nuestra superficie diaria, donde el hombre trata de luchar y sobrevivir día a día tras la devastación que ha supuesto para él la guerra. Y el tercer nivel es el submundo, el infierno, representado aquí por las famosas cloacas de la ciudad austríaca. Y es que en ese lugar no hay amistad, lo único que hay es huida, peligro y muerte. Y aquí está una de las escenas más famosas de la película y también de la historia del cine, la persecución por esas cloacas vienesas, donde Harry tiene que estar dudando sobre el camino a elegir, perseguido por su mejor amigo, quien finalmente termina con su vida gracias a un gesto que le hace él, pues sabe que no tiene ninguna escapatoria. Inolvidable es esa escena donde se ven los dedos de Harry Line por las rejillas intentando atrapar el aire, es decir, la libertad, pero sabiendo que es imposible que lo consiga. Un acierto del rodaje de la película en los años 40 es que no nos muestra escenas truculentas. La muerte de Harry se nos muestra a través del sonido del disparo, pero sin mostrarnos sangre. Asimismo, la secuencia del hospital, donde sabemos que están los niños afectados por los negocios de Harry Line con la penicilina, se centra en mostrarnos un osito de peluche. Si esta misma película hubiese sido rodada en la actualidad, estoy convencido de que habría unas escenas mucho más truculentas, más sucias y, en consecuencia, más violentas para mostrarnos. Así pues, es de agradecer el buen hacer de los artífices cinematográficos del siglo pasado. No todo el mal proviene de los personajes adultos, y es que en la secuencia donde un niño acusa a Holly, vemos ese terror latente y algo realmente chocante, porque asociamos siempre a un niño con la bondad, pero en esta ocasión vemos ese reflejo de los acusadores y traidores de la época de la guerra, todo reflejado en un infante. Y es que vemos cómo la guerra saca lo peor de todos nosotros, el lado más oscuro. Aquí incluso Viena no nos muestra el azul del Danubio, sino el negro de las cloacas. Es decir, esa oscuridad de las personas que no dudan en traicionar a sus amigos con tal de sobrevivir. La última secuencia también es desoladora y es que rompe con el tradicional final feliz. Esto conllevó una discusión entre Carol Reed y Graham Greene. Este último quería un final feliz donde Ana perdonase a Holly y ambos fuesen felices. Pero el director se oponía, ya que destrozaba por completo la historia que estaban contando. Así que finalmente se nos mostró ese plano secuencia donde Ana pasa por delante de Holly sin hacerle caso, dejando al héroe sumido en la desolación. A destacar también la maravillosa banda sonora original, que únicamente se compone de dos temas, pero que han pasado ya a la historia del cine y al imaginario colectivo. Y es que el compositor Anton Caras realizó un acompañamiento musical con un instrumento tradicional de Austria y alrededores, la cítara. La música del tercer hombre se puso tan de moda que fue un auténtico éxito de ventas. Aunque con el tiempo los gustos de los espectadores han cambiado, pero siempre se mantiene esa melodía tan inolvidable. El tercer hombre tuvo distintas candidaturas a los premios de la academia, incluidos al de mejor director y montaje, llevándose finalmente el Oscar a la mejor fotografía en blanco y negro. Y también ganó el premio a la mejor película británica en los BAFTA y el gran premio del Festival de Cannes para el director Carol Reade. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja. ¡Gracias!